A partir de este miércoles quedó abierta la circulación vehicular en el nuevo distribuidor vial 5 de mayo Díaz-Mirón, ubicado en la zona limitrofe de Toluca y Metepec. Más de 30.000 vehículos circularán diariamente por este lugar. Esta obra desahogará la salida de los automovilistas con rumbo al Distrito Federal y se agilizará el cruce de sur a norte, tanto del transporte público de pasajeros como de unidades particulares. El nuevo distribuidor vial integra la mejora en los flujos carreteros proyectados para eficientar la operación del proyecto para el tren interurbano México-Toluca que correrá sobre la vialidad Las Torres. La Secretaría de Comunicaciones Estatal tiene a su cargo la conservación y el mantenimiento de la vialidad Las Torres, esta vialidad de 25 kilómetros, por donde, como bien usted sabe, transitará en un viaducto elevado de aproximadamente una altura de 7 metros en promedio, el tren interurbano México-Toluca. Con imagen de Rafael Fuente, Emanuel Gallardo, Antena 125.